¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿El qué? Pero tú hueles a perfume de mujer. Está haciendo cosas malas por ahí. ¿Qué cosa mal que estoy haciendo? ¿Qué perfume, mujer? Es un perfume 1 y 6. Dios mío, creo que sé. ¿Qué es lo que pasa? Pero Dios mío. Pero a ti te está... Pero hizo picazón. Ay, no, pero tú estás raro. Hizo picazón. Ay, no, pero yo voy a llamar. Ay, yo voy a llamar a la patada. Pero mujer, yo tengo el dinero en el pantalón. Y está la mano del pantalón, no encuentro el dinero. ¿Dónde está el dinero? Pero dime qué lo que tú estás enseñando. Tú te estás volviendo, loco. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿De qué dinero tú me estás hablando? Yo tengo el dinero que estaba aquí. El pantalón me estaba lavadito. Pero mira, hazme el favor. No se sabe qué fue lo que tú hiciste con ese dinero. ¿Qué es eso que no es dinero? Te fuiste cuando saliste de la iglesia. No, no. Te fuiste por ahí. No sé con quién. No, ese dinero estaba aquí. Estaba aquí. Mira, desapareceteme de la vida. ¿Qué violencia? Mira, vete de ahí. Y no te aburre. Yo tengo seguro a ti. Digo que es cristiana. Tengo mucho el agua. ¿Por qué no te aburre? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y tú dices que cristiana también no se sabe lo que hiciste con el dinero. Por ahí saliste. ¿Qué sabe Dios lo que tú haces? Dices que relajando con el Señor. Sigue ahí. Habladora. ¿Satán te va a llevar? Sigue ahí. Con este dinero voy yo a comprar otro teléfono. Voy para el salón. Voy a sacar el diezmo de la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas voy a hacer? Que siga. Dame guardarlo aquí. Pero dime, hijo de Dios viviente, ¿con qué es que tú estás hablando? Ay, dime. ¿Y qué le pasa, mujer? Yo soy el hombre de la casa, cualquier cosa que quiera. Y a mí que me importa. Yo soy la mujer de la casa. Yo tengo que saber con quién tú estás hablando. No, no, no. Con esa sonrisota. Yo te puedo hablar con quien yo quiera, mujer. Soy el que mando aquí. ¿Te puedo hacer una pregunta, mi amor? No, no. Dígame. Tú me estás pegando los cuernos, dime. ¿Qué cuernos ni cuernos estás hablando, mujer? ¿Qué cuernos no estás hablando? No son personas cristianas, son los evangélicos. Mira, yo nada más quiero saber si tú me estás pegando los cuernos. Dios mío. Para botarte de mi casa de aquí. Yo no entiendo. Dime. Yo nada más quiero. ¿Qué estás hablando con mi hermana? ¿Con esa sonrisa sirve? No, pero mi hermana. Es un amor, mi hermana. ¿Y qué tú le estabas diciendo a tu hermana? Que está en el cumpleaños. Ajá. Sí. Déjame ver. Mira, mira. Mi hermana. ¿Va? Ok, está bien, mi amor. Mi cuchicuchi, mi vida. Tú sabes que yo te quiero mucho y te amo. Yo también. Sí. Pero sigue portándote bien, oíste, mi amor. Igual. Adiós, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amada. La ungida del Señor. Mi amor, ¿y te? ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten por aquí? 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi amor. Guau, amada. Pero tenía muchos días que no la veía. Sí, estamos ahí, tú sabes, la obra del Señor siempre. ¿Qué la trae? De la casa, de la iglesia, son muchas cosas. ¿Qué la trae por aquí, amada? Yo vine de aquí, de parte del Señor. El Señor fue que me mandó aquí. Guau, es una bendición. Cuando Dios me... Me encanta que Dios me hable. Sí, el Señor me manda a darle una palabra. Vamos, yo le escucho. Está teniendo problemas en su hogar. ¿Cómo así? El Señor me dice que está teniendo problemas en su hogar, en su matrimonio. ¿Cómo así? En su matrimonio. Tiene que meterse con el Señor. ¿Eso fue un sueño o qué? Sí, el Señor me lo mostró y me mandó aquí a decírselo a usted. Tiene que meterse con el Señor para que pueda salvar su matrimonio. Si no, su matrimonio se vaya al sueño. Bueno, mi pastora, yo la quiero mucho y la respeto y creo todo lo que Dios me manda a decir. Pero yo le voy a decir algo. Mi esposo y yo somos uno en Cristo. Nosotros nos llevamos, mire, sumamente bien. Somos uno, uno en uno. Oiga, uno, porque la Biblia lo dice. Después uno se une a uno, son las carnes. Somos uno. Claro, es que la Biblia lo dice. Y nos amamos. Cuando el Señor manda a decirle una palabra, eso no es algo que uno se lo inventa ni nada. Eso es el Señor que le mandó a mi amigo. Bueno, pastora, te la respeto. Y si no se meten en la chequina del Señor, van a tener problemas porque aquí va a venir una enfermedad. Ay, Dios mío, mire, yo no creo eso. Mire, pastora, mire, yo la respeto. Una enfermedad, no sé cuál de ustedes dos, pero va a haber uno aquí enfermo. Bueno, aquí no va a ser porque nosotros somos cristianos y nos llevamos demasiado bien. Somos ungidos de Dios. Usted sabe cómo nosotros vamos a la iglesia, agarrados de mano y todo. Santo, aleluya, santo, santo. El Señor me está diciendo ahora que vayan a ser los dos. ¿Qué? Santo, aleluya, 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 aleluya. Váganse a los dos y no se meten con el Señor. Si no se meten con el Señor, métanse con el Señor para que no sea fuerte lo que viene para ustedes. Lo que viene para ustedes. Santo, Señor, gracias, Señor. Está bien, pastora, no hay problema. Gracias, Señor, gracias, mi Grey. Gracias, mi Grey. Aleluya, gracias, mi Grey. Pastora, está bien, está bien, pastora, está bien. Nosotros vamos a seguir orando para reprender toda malicia del enemigo porque nosotros somos ungidos y somos uno en Cristo. Nosotros ni peleamos, ni peleamos, pero... Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén. Que tú me mandate a dar la palabra, Dios. Amén, pastor. Que sea tu voluntad, Jesús. Amén. Aleluya. Con Dios, pastora, que Dios me la cubra por ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pero órenle al Señor. Amén. Vamos a seguir orando, está bien. Dice que una enfermedad, todos los días con una rara, que Dios le está hablando. Yo soy cristiana y creo en Dios, porque Dios no me habla a mí, me dice las cosas a mí también. Todo el tiempo que vienen hablándole a uno. Yo soy cristiana y que yo tengo que Dios no me muestra a mí las cosas también. Hablando, que abre y que habla. Hola, mi amor, buenas tardes. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿El qué? ¿Pero tú huele a perfume de mujer? ¿Cómo de perfume de mujer? Pero dime, ¿qué lo que tú estás haciendo por ahí, muchachos? ¿Cómo de perfume de mujer? ¿Cómo de perfume de mujer? ¿Qué es lo que a ti de trabajo, eh? Mira, hazme el favor, tú huele. Mira, tiene un olor a perfume de mujer. Tú no estaba trabajando. ¿Qué estaba yo haciendo? Dígame. Eso es como un perfume de hielo y de hielo y de hielo y de hielo. Dios mío, pero... Vamos a estar lo que hay que de hielo. Ay, señor, pero yo... Mira, tú, mira. Oye, tú estás jugando con Dios. Está haciendo cosas malas por ahí. ¿Qué cosa mal que estoy haciendo? Claro, porque tú tienes... Tú estás mal de la cabeza de esa mujer. Tú tienes hasta perfume de mujer. No, es una perfume de mujer. Eso es un IC. Ay, por Dios. Pero mira, tú no haces lo suyo. Mira, tú no ha fregado. No ha cocinado. Llego de trabajo, ¿verdad? En vez de recibir la comida, es un insulto. ¿Qué perfume? Tú estás mal de la cabeza, mujer. Esos son problemas míos, de mujer de la casa. No se sabe lo que tú estás por ahí con este perfume de mujer. Cuando vienes a ver, tú estás bebiendo, estás tomando alcohol por ahí. ¿Qué alcohol, mujer? Sí, porque... ¿Por qué otro día somos cristianos? Yo soy cristiana, pero yo no sé... Entonces, entonces... Pero usted un poco no... Háblame, háblame de... ¿Qué perfume tiene que ver con eso? Háblame del perfume. ¿Qué perfume? ¿Qué perfume, mujer? Es un perfume 1 y 6. ¿Eh? Dios mío, creo que soy. ¿Qué tú? Pero Dios mío. Sí, pero Dios mío. Pero a ti te to... Oh, oh. Pero hizo picazo. Ay, no, pero tú estás raro. Hizo picazo. Ay. No, pero yo voy a llamar. Ay, yo voy a llamar a la patora. ¡Ay, Dios mío! Ay, sí, ay. Dios mío, yo soy. Ay, pero tú... Ay, yo no quiero que usted venga aquí a la casa. Te bendiga, mi amor. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Ay, yo no estoy bien. Una comezón que tengo en el cuerpo. ¿Qué le pasa, mi sierva? Venga, venga, para que ore para acá. Ok, ok, mi amor, está bien. Voy para allá. Mi sierva, mi sierva, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa, mi sierva? 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 Oh, señor, yo se lo dije a ustedes que va a venir la plaga aquí. ¿La plaga? Yo se lo dije a ustedes. Los tibios, el señor lo vomitará, el señor lo vomitará. Fuera, tú te esperas, tu marido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Con el Padre de su palabra, toda enfermedad, toda pecazón, toda raquina, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo se lo dije a ustedes que se me quiera por el Señor. Y a ustedes iba a venir la enfermedad para ustedes. Iba a venir la enfermedad para ustedes. Nos salió a donde se pasó ahora. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Aleluya. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Que ellos fueron libres. Que ellos fueron libres, señor, de esta cadura de salvármela, señor. Aleluya. Gracias, rey amado. Tu demonio, tu espíritu marino. Fuera. En el nombre de Jesús. No pienso en la Biblia. Frío o caliente. Porque el tibio, el señor lo vomitará. Yo se lo dije a ustedes. Métanse con el señor. Que ahora tienen que unirse. Tienen que unirse. Unirse. Gloria, Dios. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor, por esta pareja. Gracias, señor, por esta pareja. Gracias, señor. Gracias, señor, por esta pareja. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor, por tu amor. Un matrimonio sin Dios es un matrimonio destruido. Seguimos caminando con Dios. Se, 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 se. Un matrimonio sin Dios es un matrimonio. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.